Mi nombre es Declan Mulaney y soy el cofundador del experimento con mi compañero Juan Castañón. Nosotros llevamos más de dos años ya trabajando en el sector turístico, pero gestionando la reputación de marca de las pymes en Andalucía. Mi nombre es Juan Castañón, soy otro de los cofundadores del experimento y como bien ha comentado Declan, llevamos años de trayectoria profesional en el sector, pero lo que es el experimento es un proyecto de reciente creación. Estamos dirigidos de una forma muy clara o muy concreta a reputación de marca y una parte de internacionalización con Irlanda, gracias a la participación en el proyecto de Declan Mulaney y su origen. Y de forma transversal hacemos consultoría de innovación. Y uniendo un poco todo, hemos desarrollado una herramienta que se llama Inopinion, que lo que hace es aprovechar dentro de la reputación de marca toda la innovación o todas las ideas más bien que quedan en el aire y que no aprovechan muchas empresas para alertarles de que existen, para alertarles de que hay usuarios o líderes de opinión dispuestos a opinar y ayudarles con sus productos para luego posteriormente en esa consultoría de innovación acelerar procesos de innovación dirigida por el usuario y ayudar, soportados por la tecnología, en este caso por la herramienta Inopinion, a llevar de forma más fácil la consultoría de innovación dirigida por los usuarios a las empresas. A través de una buena reputación de marca puedes vender un producto, un 8% más caro que una empresa que no tiene una buena reputación de marca. Y también que con solo un mal comentario puedes perder hasta 30 clientes. Entonces, si estamos hablando de las grandes empresas, pues tiene más posibilidades de generar marca y también tenemos posibilidades de tener comentarios negativos. Entonces, es muy importante siempre estar gestionando la reputación de marca, aunque sea una empresa pequeña o una multinacional. Al final son los dos datos que nos interesaba que quedasen claros en el taller porque tendríamos la oportunidad de haber facilitado un montón de datos, porcentajes y demás, pero en definitiva al empresario muchas veces cuando le hablas de reputación de marca parece que solamente va a estar atento a un mal comentario sobre su empresa y más en un sector como en el turístico, por ejemplo, que solamente muchas veces les preocupa el mal comentario. Y realmente construyendo una buena reputación de marca desde la base con una buena estrategia, como comentaba Declan, se puede vender un 8% más caro que una empresa que tenga una mala reputación de marca dentro de tu mismo sector o alguien de tu competencia. Y lo mismo, la pérdida de clientes por un mal comentario se multiplica por 30. Pues sin duda, desde un punto de vista muy concreto y por la parte que nos afecta a nosotros, precisamente la gestión de la empresa tiene que cambiar precisamente a atender a la reputación de marca. Al final, lo que hemos trasladado aquí o la oportunidad que nos da nuestro enfoque de reputación de marca es atender a los usuarios o a los clientes. Antiguamente solamente hablaban con los clientes aquellas empresas que tenían un mostrador o que tenían un trato con el cliente. Hoy día están mucho más cerca y tienen la oportunidad de gestionar la empresa casi codo con codo con sus usuarios o clientes. Tiene que haber una conversación bidireccional entre las empresas y los consumidores porque, como ha dicho Juan, antes las empresas controlaban todo lo que se decía sobre ellos y sobre la marca de su empresa, pero ahora los consumidores tienen casi más poder que la propia empresa sobre la reputación de la empresa. Gracias. 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 Gracias.